A tan solo dos meses de la inauguración, la vía Panamericana ya se encuentra en mantenimiento. El director regional de Envías asegura que la interventoría surgirió el arreglo y la empresa concesionaria asumirá los costos. Hacerse desde el 31 de enero, sin embargo, por disponibilidad de máquinas fresadoras en la región, no se había hecho, era una reparación menor, pues no era significativo para un propietario de máquinas hacer un traslado para hacer esas reparaciones. La mayoría de máquinas fresadoras en Norte de Santander están ocupadas tanto con el Envías como con la gobernación en los distintos proyectos viales que tenemos. Expresa que aún no se ha liquidado la obra y que las observaciones fueron hechas desde el momento de la entrega. Sin embargo, en el acta de recibo previo de esas obras se dejaron algunas anotaciones por defectos en la estructura del pavimento. Básicamente lo que se observó fue exudación de asfalto en algunos sectores, en unos tramos muy pequeños, ese daño de exudación no compromete ni la estabilidad ni la calidad de la estructura del pavimento, simplemente es un daño que a la vista no se ve tan bien y por lo tanto se hizo la anotación para que el contratista a costo de él y como garantía y como estabilidad de la obra entrara a repararla. Asegura que los arreglos no se desarrollaron a petición de la comunidad y que fue por las observaciones del interventor, además expresa que la vía no presentará fallas mayores luego del mantenimiento.